¡Luzarán! ¡Hébregos australianos! Dos caídas en tres, sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra la tremenda tercia y teatro quien viene directamente del fuerte Sinaloa. ¡Mochos! 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 La combinación de la propuesta destreza nos deja en este caminátero a un felino. ¡Mochos! 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 Y como capitán de su mando, el agarrido... ¡Cao! ¡Mochos! 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 En la esquina técnica se encuentra la sensación de descia integrada por los Caos Paul! El pecado El pecado Silver King Y como capitán de su tercera, el orgullo, Ángelo Politano, la fiera. Y como capitán de su tercera, el orgullo, Ángelo Politano, la fiera. Y en un duelo mano a mano con el tejano y cada quien, como en el baile, ha agarrado a su pareja. Empezamos con la primera caída de esta lucha semiestelar. Y el saludo de mi amigo y compañero, el doctor Alfonso Morales. Gracias querido Leobardo Magadán, amables amigos, señoras y señores de la República Mexicana. Vean ustedes. Aquí tienen ustedes a Felino, que le dice a Zúñiga, que quiere que le pase al pizarrón para hacer algunas maniobras de trigonometría aplicada a la cuántica científica. A lo que responde este felino que mejor prefiere luchar gusano. Es uno de los grandes luchadores y más rápidos de la lucha libre mexicana. Aquí tenemos también a Silver King, que es sumamente rápido y sumamente ágil. A pesar del tonelaje que tiene, es una persona que tiene una flexibilidad increíble, este Silver King. Y tenemos a uno de los luchadores más rápidos, que es el felino, ya entablados en esta lucha al ras de lona. Y está tratando de lastimar lo que son las rodillas de Silver King por parte del felino. Y también lastimarle lo que es el cuello, pero Silver King es un muy difícil luchador de vencer, Jesús. Un difícil adversario, Javier. El felino lo sabe, pero en realidad ambos muy virtuosos. Versátiles en la lucha libre. Y ahí se hacen de palabras. No muy amables ciertamente, son desafíos que lanzan al viento, abriendo el compás, castigando ahí las extremidades inferiores. Busca zaparse, lo logra Silver King. Delante al brazo preso de muñeca gira ágilmente el felino. Y ahora castiga la pierna izquierda de Silver King. Vea usted cómo aplica este castigo a la pierna, sencillamente un castigo. A la pierna izquierda. Parte baja de la pantorrilla y tobillo ahí castigando. Inclusive con la otra mano, la derecha del felino, abriendo el compás una vez más. Minutos antes abría la horqueta y... Bueno, pues tal parece que la estrategia del felino es restarle esa velocidad de la que siempre ha presumido. Y bien, realmente Silver King vea usted esa agilidad increíble. Bueno, con ese tonelaje, doctor, difícilmente se pueden mover. Sin embargo, este Silver King demuestra que el ejercicio en el gimnasio, el ejercicio aeróbico... ...le ha dejado una virtud más que capitaliza frente a los adversarios. Así es, Jesús Zúñiga. Aquí tenemos a este felino. Que trata de enmendar el camino y le dice... A Manuel Cotazoto, el del fuerte Sinaloa. ¡Vamos! Es sorprendente rehabilitación gusano. Ha tenido Johnny Texas. Juan el Tecano, después de ese par de cirugías en ambas rodillas. Sí, es una recuperación, puesto que se metió muy de lleno en lo que es la rehabilitación de lo que es la hidroterapia, luminoterapia... ...para irse mejor sobre sus rodillas y así estar en estos eventos semiestelares de la Arena Coliseo. Y vaya que sí lo merece, puesto que es uno de los grandes luchadores que ha dado lo que es la lucha libre mexicana a Jesús Zúñiga. Sin duda, si no iba Javier, cuando aquí el Mocho Cota aplica tijeras, tijeras a la cabeza que en realidad no hace mucho daño a Juan el Tecano. Cabezazo terrible al pecho de este Mocho Cota. Y cuentas historias y cuentas anécdotas surgen a lo largo de la lucha libre profesional. Una marca que le ha quedado al Mocho Cota es precisamente su mano. Y este fue luchando, Javier, lo comentábamos tras el micrófono, lo mismo que le subió al Pirata Morgan. Sí, ellos sufrieron en una lucha, en un tope por parte de este luchador, Mocho Cota. Al recibir a otro luchador, metió la mano en una de las butacas y la butaca se cerró. Fue cuando le cercenó casi propiamente los dedos de la mano y por eso le tuvieron que amputar la mano. Y al Pirata Morgan, en un tope en Guadalajara, al caer... Ahí estábamos viendo los dedos del Mocho Cota, más bien los muñones del Mocho Cota de su mano derecha. Y a este luchador, Pirata Morgan, en un tope en Guadalajara, cayó de cara en una de las butacas, en uno de los brazos de las butacas... ...y luego le tuvieron que amputar o extraer, más bien, el ojo del Pirata Morgan, doctor. Así es, querido Gusano Llanes, vámonos con el Johnny Texas. Una japonesa bien aplicada, y aquí se está metiendo con la gente, Mocho Cota. El consentido del queridísimo, Pedro Septién Orozco, el bien recordado Marqués de Querétaro, Pedro el Mago Septién. Ahora sí hay dos referis que van en la pena, porque felizmente, Rafael Elmaya, está ya camino. Este es el número uno, muy bien, Don Salvador. Este es el número uno, el querido Roberto Güero Rangel. Autoridad máxima. Un referi consentido, este es Pompín. Poncho Ramírez Pompín, tiene nombre de uno de los más grandes gladiadores que hay en la historia. Que hay en la historia, perdónenme a usted, Poncho Ramírez Pompín. Es el nombre de uno de los grandes matadores de toros que ha dado nuestro país, como lo es Alfonso Ramírez el Calecero. Pero qué decir de Rafael Elmaya, el peor referi de la comarca, de los últimos 20 años, donde aquí, miren nada más. Este es señor, este es el maestro de Rafael Elmaya. Y este reprobó a Rafael porque no da una gusano. Sí, es uno de los grandes referis, el güero Roberto Rangel, es uno de los queridísimos, puesto que siempre está dentro de lo que es el referi. Está en lo suyo y no descuida, pero como todo ser humano puede tener errores. Y ahí tenemos también al Mocho Cota queriendo doblegar a este luchador, el tejano, por medio de este movimiento. Pero el tejano está bien aplicado, está bien resguardado en su movimiento, que es un cuatro al brazo. Aunque entró caos, pero en ese movimiento de esa patada, él hace una maroma hacia atrás para volver a estar firme y estar abusado para entrar en cualquier momento Jesús Uñiga. Sin duda, sin duda, mi querido Javier, aquí en Problemas del Tejano, Ponpín, les invita que hagan el ejercicio de la lucha libre, pero dentro del cuadrilátero. Aquí viene ya el Mocho Cota, candado que le aplicaba Juan el tejano, aprovecha para prácticamente descontar de ahí a caos y va por él, por el pasillo. Dos, tres derechazos, no al rostro directamente, pero sí hacen daño y eso lo sabe caos, Mocho Cota alejando a la distancia con Juan el tejano. El güero Rangel, muy de cerca siguiendo las acciones y es que es difícil, sin duda, poner en orden a estos luchadores. El tejano, la fiera, Siglo King, en la esquina técnica de este es caos, cuidado, es un luchador muy peligroso. Conoce todos los trucos y los puntos fines de la lucha libre, invita al desafío al tejano, se retan ambos, no hay nada. Y ahí le dice que debe gladiar con la fiera, con Arturo Casco, poco caso le hace y sin embargo la fiera, primero gentilmente y después, como lo dictan en Puebla, lo invita al desafío. Y ahora sí llega el tejano, ambos lo mandan contra las cuerdas, le golpe en el antebrazo, Leonardo Bagadán. Así es y la situación se calienta, este caos que es muy peligroso, bien lo decías Jesús, y si no que se lo pregunten a Último Dragón, a quien mandó al hospital en dos ocasiones. Aquí haciendo trabajo de equipo los técnicos, el tejano lo tomó de la mano y su compañero, Silver King, lo remató. Aquí viene el felino, enfrentando a Arturo Casco la fiera, un duelo mano a mano entre estos dos grandes gladiadores. El colmillo largo y retorcido de esta fiera, contra la agilidad felina de su rival. Y aquí vienen al juego de cuerdas, el colmillo largo y retorcido, en esta ocasión no le funciona a Arturo Casco, pero vean esta patada. Con toda la sapiencia, dicen que más sabe el diablo, por viejo que por diablo, y en esta ocasión Arturo Casco nos demostró que es así en efecto. Y aquí vienen estas patadas, que falla Silver King, frente al Mocho Cota, que se hizo a un lado, y ahora viene con todo su tonelaje, este hombre que lo lleva a espaldas planas. Y cuando quiso hacer el puente olímpico, sale caos, una lucha que está subiendo de tono, doctor Alfonso Morales. Así es, así es querido Leobardo, vean nada más la forma como lo lleva. Johnny Texas, aparece Arturo Casco, la fiera luchadorazo gusano. Si es uno de los grandes luchadores que ha dado Puebla, y ahí lo tenemos con esas grandes patadas, puesto que sus extremidades inferiores las tiene muy bien eleccionadas. Y con ese doble suplex, y esta plancha bien ejecutada, nos recordamos propiamente a Artur Bar, a Love Machine, porque así lo hacía este tipo de plancha, bien ejecutada hacia arriba, se enconchaba y estiraba. Y con esta rana, están terminando a Mocho Cota, y los técnicos están llevando esta primera caída, Leobardo Magadán. Una primera caída vibrante, delirante, en el cual los técnicos se coordinaron perfectamente para llevar a sus tres rivales al toque de espaldas. Y a la rendición, en esta primera caída, el público realmente sorprendido, y con un buen sabor de boca cuando vemos al detalle toda esta evolución, Javier. Es un suplex bien ejecutado por los Cowboys sobre el felino, y ven ustedes como se encoge, y luego se extiende este luchador La Fiera para ponerle la espalda plana al felino, y el güero Rangel al fondo estaba contando las tres de rigor. Y aquí no se iba el Mocho Cota, que en esta rana, cuando viene Silver King, y con esta patada, sí va hacia atrás, y le ponen la espalda plana con esta rana, y así el referee Pompín le cuenta las tres, y es la primera caída para los técnicos, Jesús Zúñiga. Aquí lo tenemos precisamente, todavía el felino doliéndose de ese castigo, y Mocho Cota, bueno, sufriendo también, pero en los brazos de sus enemigos en esta ocasión. Enemigos deportivos, segunda caída, y cómo cae desfallecido ahí el Mocho Cota, pero a mí me da la impresión, doctor Alfonso Morales, este Mocho Cota tiene más, digamos, del tercer acto, como bien le decía el marqués de Querétaro, que de lesionado en realidad. Es un auténtico histrión, en la... Oye, 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 ya le contaron los veinte, ya le contaron los veinte y Mocho Cota, está excesivamente lastimado don Salvador Núñez, y por lo tanto, gusano, está fuera el Mocho. Sí, pues, o que, esa patada que le dio Silver King sobre la mandíbula, pues realmente lo dejó semi-noqueado, y por eso la gente le contaba los veinte, pero los que lo cuentan, y el que tienen el reglamento, ahí son los referees, y con esta evolución por parte del tejano, hace correr a caos bien este movimiento, y nos hizo recordar a uno de los grandes, a Superastro, doctor. ¡Súper, súper, Superastro! ¡El rey de los chaparros! ¡Extraordinario volador Zúñiga! Y no, alguna, doctor, un acorazado de peligro. Lo mismo que este hombre, Silver King, con tremendo tonelaje, qué manera de moverse tan rápido sobre el cuadrilátero. Vea usted, la velocidad es característica en ambos luchadores, que vemos al centro del cuadrilátero, giro quebradora terrible, Javier. Sí, también nos hace recordar, este Silver King, a uno de los grandes de peso completo, que es Dani Ortiz, o al halcón, Oro, Superhalcón. En aquellos tiempos, fue uno de los grandes luchadores, incluso fue luchador de lucha olímpica, que fue a Cali, Colombia, y se trajo un tercer lugar, Dani Ortiz. Un recuerdo y un saludo para nuestro amigo Dani Ortiz, doctor. Así es, un hombre que ha bajado mucho de peso, que tuviera noches memorables, aquí en la Arena Coliseo, o en el halcón, donde quiera que esté. Menchor Daniel Ortiz, lo recordamos como un gladiador de peso completo, de enormes facultades. Aquí tenemos a Manuel Mochocota, aquí noches gloriosas frente a Américo Roca, campeón mundial de los pesos Walters versión, N.W.A. Mochocota, ya se va a la vera, de este que es el felino gusano. También este Mochocota tuvo unos grandes encuentros con el chamaco Balaguez, era uno de los grandes piques en ese entonces, también con Américo Roca. Y ahí tenemos a Caos, es el capitán del bando de los rudos, haciendo morder el polvo a este tejano, puesto que el tejano es un luchador, que no hay que confiar, si con esta desnucadora, bien aplicada, Leobardo, está llevándoselo a este tejano. Así es, y observen cómo está ahí en las cuerdas, y el felino también le da su parte para mermarlo, para quitarle condición física, y ahí salta Silver King, lo que quieras con mi cuate, conmigo, y aquí está recibiendo todo el castigo de este caos, a quien ya habíamos señalado como muy peligroso. Aquí le mete el antebrazo, y Silver King cae pesadamente. Ahí se dispone el felino a saltar, lo hace, y con este codazo volado, está dejando prácticamente noqueado a su rival, y aprovecha para darle también a Arturo Casco, la fiera, y tratar de chocarlos. Aquí viene hacia las cuerdas, hacia el esquinero, y finalmente Silver King decide salir del cuadrilátero. Una lucha que sube de tono a cada momento Jesús Úñiga. En el duelo de impacto de Obardo tenemos a Caos y a la fiera. Ahí no sale del cuadrilátero, y cuidado desnucadora, con marca de Llano Televantes, tres segundos fuera. Terrible desnucadora para Arturo Casco, y eso lo vimos, desde luego en la evolución de la misma, con gran fuerza la aplicó Caos, ahora en problemas, ahí tiene, además siendo el capitán, pues queda esto terminado definitivamente, es lo que dicen los referis. Sin embargo, tiene más castigo, y eso es lo que llevamos para los tejanos, principalmente para Juan Conrado el Tejano. Terrible pleito trae, Casado contra Caos, este es el felino, que hizo un buen trabajo en esta segunda caída. Vamos a la repetición, Javier, donde vamos a apreciar lo contundente de esta desnucadora. Levanta perfectamente Caos a la fiera sobre la cintura, para levantarlo, y luego azotarlo con una desnucadora, y así recargarle el cuerpo, para ponerle la espalda plana, y llevarse esta segunda caída. Aquí ya el Tejano quería ir sobre Caos, pero realmente ya ahí estamos viendo al Güero Rangel, que decía que el capitán es la fiera, y así se están emparejando esas acciones, Lobardo. Así es, emparejada la situación, una caída por bando, y ahí veíamos al Tejano, tratando de reponerse, cuando iniciamos lo que es, la tercera, tercera, tercera caída. Y con este, hombre de los técnicos, en graves problemas. Ahí el felino aplicando, a la fiera todo el castigo, todo el rigor sobre las rodillas. Y aquí Caos, que también, tiene pleito cazado con Johnny el Tejano, y ahí en el fondo vemos al Mocho Cota, dando cuenta de Silver King, con estos golpes tremendos, a la zona costillar. Doctor Alfonso Morales. Gracias Lobardo, este Mocho Cota, a la semana, que antes se dio, a esta refriega, se concentró, allá por el rumbo de Morelia. Estuvo en un centro, de retiro espiritual, en un retiro espiritual, este hombre, reflexionando sobre, lo que es enfrentarse, a gladiadores de la talla internacional, de Johnny Texas, y de Silver King. Vean nada más, la forma como somete, y Mocho Cota, tiene la once a Jesús. Sin duda alguna doctor, este Mocho Cota, es versátil, talentoso, y de mucho peligro. Aunque lo subestimen, por su apariencia y peso, es tan peligroso, como el que más. Y aquí viene el felino, con su agilidad, se lanza desde las alturas, y va a repartir puntapiés, a los hombres, que se le ponen, enfrente. Mocho Cota, haciendo bien su trabajo, castigando, a Juan Conrado, en el centro de la plataforma, haciendo estrangulación, ilegal, y eso lo acotaba, bien Pompín, lo mismo el güero Rangel, que el caos llega, no precisamente, para hacerle una invitación, sino para seguir lastimando, la ya muy disminuida, capacidad física, hasta el momento de, el tejano, pero cuidado, cuidado, porque el tejano, lo tiene, pues en realidad, para hacerla en grande, y lo ha demostrado siempre, es decir, a pesar de estar, en tremendos aprietos, puede, aún dar, el revés, a sus contrincantes, estrangulación, y el Mocho Cota, insiste en ese castigo, ilegal, le pueden incluso, descalificar, se comporta ahí, un tanto cuanto, el referee, pues benefactor, con el reglamento, y a favor precisamente, del Mocho Cota, dado que, en dos ocasiones, se estuvo extrangulando, si eléctrica para el Mocho Cota, se queja de foul, no existe, en fin, siempre hay una característica, latente, en el cuadrilátero, y es esta, la del Mocho Cota, nunca se sabe, que puede ocurrir, y ahí vamos a verla, Javier, no existió, de ninguna manera, foul, es un movimiento, bien aplicado, por parte de la fiera, que da, en los músculos, adoptores, de las piernas, y no, no es un golpe, ilegal, para nada, y ahí estamos viendo, ya el accionar, en esas evoluciones, de caos, y de la fiera, de Leobardo Magadán, y observen, las patadas, de este, caos, sobre la fiera, vamos a ver, viene al relevo, este que es, Johnny Texas, enfrentando, al felino, observen, los golpes, tan duros, que se están dando, y aquí entra, Silver King, también al quite, una lucha, que está subiendo, de calor, y observen, también, esos, golpes, con la testa, que Johnny Texas, aplica perfectamente, sobre su rival, y vean, como queda el Mocho Cota, como ropa tendida, ahí en las cuerdas, y después, este castigo tremendo, este momento, lo pueden aprovechar, perfectamente, los técnicos, hay que recordar, que la balanza, está en el centro, doctor Alfonso Morales, así es, regresa el Mocho, que manera, este gladiador, querido Gusano, tiene la onza, el Mocho Cota, si realmente, este luchador, el Mocho Cota, tiene, un equilibrio, sabe perfectamente, en que momento, entrar, y es una de las personas, con más experiencia, pero hay el Tejano, con un izquierdazo, al estilo, Guajardo, que hacía mucho, no lo veíamos, ahí está, otra vez, y también, Lagarde, Carlos Lagarde, lo hacía mucho, los grandes compadres, Jesús Zúñiga, y bueno, en repetidas ocasiones, Javier, lo repite, el Tejano, se lo lleva, a espaldas planas, ahí lo tiene, solamente dos segundos, libiamente, levanta la espalda, para romper el contacto, Mocho Cota, sacando fuerzas de flaqueza, pero cuidado, le puede sorprender, a Juan el Tejano, tirante al brazo, parece la muñeca, se lo lleva a Tirabuzón, vamos a ver, si con eso, puede rendir, a el Tejano, la fiera, está muy de cerca, tal es imposible, a pesar de que, palanquea fuerte, para rendir, al Tejano, la fiera, muy de cerca, y no le pide permiso, al güero Rangel, con esa patada, a la mandíbula, terrible, ha sido esta batalla, para el Mocho Cota, muchas patadas, a la mandíbula, le han recetado, no solamente la fiera, sino Silver King, también, lo hizo, en la primera caída, Caos contra la fiera, detienen a la fiera, con este crotch, lo castigan, buscando, más altura, mayor peso, y el mortal, hacia el frente, que equivoca, Caos, demasiado tiempo, para la agilidad, de Arturo Casco, la fiera, uno, dos, dos segundos, solamente, doctor Alfonso Morales, así es, así es Jesús, vámonos, con Arturo Casco, esta es, la culminación, vamos a las alturas, Arturo Casco, proyecta, en plancha, y está fallando, Caos, no se coce, el primer, el borgusano, no es un luchador, con mucha experiencia, ahí estábamos viendo, cómo se quitó, y luego, le estaba poniendo, el toque de espalda, a Arturo Casco, la fiera, pero entró, perfectamente, al relevo, este luchador, tejano, para poner, en esta situación, y con este codazo volado, por parte de Silver King, sobre Caos, están tratando de mermarlo, y así tratar de terminarlo, puesto que él es el capitán, del bando de los rudos, Leobardo Magadán, sin embargo, el pompín, se tardó, todo un siglo, dos décadas, y tres segundos, en efecto, para hacer el conteo, de los tres segundos, aquel Mochocota, llevándose, a Johnny Texas, hasta el esquinero, hasta la esquina, de los malosos, y luego, logra, reaccionar, el tejano, para llevarlo, al toque de espaldas, vamos a ver, logra zafarse, nuevamente, este que es el Mochocota, mucha lona, recorrida, y aquí, trataba de realizarle, una rana, sin embargo, logró avivarse, Johnny el tejano, y aquí lo lleva nuevamente, al toque de espaldas, recargando el cuerpo, para que el Mochocota, se rindiera, sin embargo, no fue suficiente, aquí tratando de, efectuar nuevamente, una rana, pero el Mochocota, con mucha, diestría, logró mandar, a su rival, a un lado, y aquí viene nuevamente, con esta, entrada del felino, y las acciones, se calientan, doctor Alfonso Morales, así es, aquí tienen ustedes, amables amigos, en esto que es, la tercera, 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 caída, desde la arena, Coliseo, ay, que quiso hacer, gusano, pues fue un movimiento, del tejano, para poder, zafarse, de ese movimiento, del felino, para hacer, esa ejecución, de tijeras, y una, sacada, por parte, del tejano, y aquí, con esos movimientos, bien aplicados, destacas, por parte, de los cowboys, sobre, el felino, y el Mochocota, que tienen, una sincronización, por parte, de esos cowboys, bien aplicadas, y aquí, ya dejanos los capitanes, Jesús Oñiga, en el entarimado, bueno, pues momento decisivo, para Arturo Casco, lo mismo, para Caos, estrella, a Mochocota, cuidado, una deslocadora, como la que quiere aplicar, o pretende aplicar, Caos, fue con la que rindió, a la fiera, en la segunda caída, llegan los tejanos, para, poder, apoyar, en todo lo que es posible, a la fiera, lo hacen, y ahora se lo lleva, con paquete total, espaldas planas, hay peligro, dos, tres segundos, fuera, definitivamente, tuvieron mucho que ver, ahí los tejanos, para esta victoria, estaba en graves aprietos, la fiera, le iban a aplicar, una deslocadora, al estilo de Caos, y segurito de esa, tampoco se iba a levantar, sin embargo, Juan Conrado, y lo mismo, Silver King, hicieron lo propio, y pudieron, aprovechar, el instante de ventaja, y poder, llevarse la victoria, a casa, vamos a la repetición, Javier, este movimiento, por parte, de Caos, iba a ser, ya sea una, Gori Special, o una deslocadora, pero aquí, los Cowboys, estaban aplicando, bien, la técnica, de ayudarse, y con este paquete, total, bien enganchado, por parte, de la fiera, y recargando el cuerpo, le contaban, la espalda plana, a Caos, el referee, Rangel, y así, como él es el capitán, del bando de los rudos, se están llevando, esta victoria, a los técnicos, mi querido, Leobardo Magadán, un trabajo de equipo, los técnicos, vencieron a los rudísimos, y con esta toma, sensacional, que habla más que mil palabras, donde vemos al Mochocota, reclamar, a sus propios compañeros, nosotros les recordamos, que la mejor lucha del mundo, por Televisa, y con esta toma, que no se animó, y con esta precisa, y con esta toma, y con esta toma, o loichen especial, que la mano, se murió actual, ropa, no se encuentra, sin gearbox, y con esta toma, en un precio, y con esta toma, Gracias.